La conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Pidió una medallita, con el signo de libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé Era bien en su pecho, le dije sin derechos Porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regé Era del signo libra, ay, la que yo quise ayer Era del signo libra, ay, el único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la medalla tiré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo, que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío está deshecho Y entre más me acuerde más me va a doler Era del signo libra, ay, la que yo quise ayer Era del signo libra, ay, el único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la medalla miré Gracias público, muchos teclos Sale wey, estamos a aventar en el mismo hotel Y en la misma cama Vamos a echar tecladitos No les hagan, no les hagan Y hay que seguir Bueno pues, no sabemos Aquí vamos a echar un poquito Ya soy promesado Bueno pues con perrecha Vamos Ya está amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que viví a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Démosle vuelo a la isla En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero ver tu vida Quiero verte toda Tu divina ciudad Y no me puedes negar Y no me puedes negar Y no me puedes negar Y también tienes ganas Y ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Démosle vuelo a la isla ya En el mismo hotel y en la misma cama Donde te soñé como te besaba Quiero ver tu piel a la mía pegada Quiero verte toda Tu dita sudada ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso señores! ¿Por qué no te echas una deliberación, Vale? No te sabe la... Ese que te llama a los tres de la... Bien romántico eso ¿Vale? Pues aquí andamos con todo ¿Por qué? No sé Y pues andamos grabando, ¿verdad? Ahorita pues cuando no tenemos nada Que hacer aquí estamos de huevones Y no tenemos nada que hacer Pues nos ponemos a grabar unas musiquitas, ¿verdad? Para poder calentar el gasnate Para cuando nos toquen los escenarios grandutis Pues ahí así le metemos ¡Pum, pum! Con todos hueles ¿Por qué? No sé Y les voy a cantar una casita, ¿verdad? Aquí... Ahí disculpen, ¿verdad? Que no tengo el del pianito Era el viejo... El viejo huevo pendejo del pianito Que no trae nada Pero pues yo lo hago en mi video Es mi video Y lo hago a mi antojo A como a mí se me antoje No voy a hacer lo que ustedes digan, ¿verdad? Pues no Era del sinulibra Lo que me quiso ayer Era del sinulibra Es lo único que sé Ahí como pueden ver Apreté la boca del estómago ¿Por qué? No sé Apreté la boca del estómago